Para todas las gatitas de mi querido país Me encontré una gata llorando en la calle Gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo Le di mi cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Falsa y atrevida, malagradecida y coqueta No tomas su leche, llora todo el día Besa a otro gato y me araña toda la noche ¡Ah, sí! Vuelve dos días, te encontré ingrata No quiero lamento ni arañosa gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vuelve dos días, te encontré ingrata No quiero lamento ni arañosa gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Pérfida Mala mujer Me encontré una gata llorando en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo Le di mi cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Falsa y atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día Besa a otro gato y me araña toda la noche Vuelve dos días, te encontré ingrata No quiero lamento ni arañosa gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vuelve dos días, te encontré ingrata No quiero lamento ni arañosa gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vuelve dos días, te encontré ingrata No quiero lamento ni arañosa gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Así Vuelve dos días, te encontré ingrata No quiero lamento ni arañosa gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vuelve dos días, te encontré ingrata 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 Vuelve dos días, te encontré ingrata